Vamos a hacerle una elegía al trono. ¿Cuál es el trono para usted? ¿Ese es el trono suyo? Pues del programa. El trono en la casa... Ya sé a qué se refiere. Otro trono. Al inodoro, sanitario, como le dicen el bizcocho también. El bizcocho es parte del... Parte del inodoro. Del inodoro. Pues usted sabía que ahora se hace arte... ¿Con el bizcocho? Con los inodoros. Completico, completico. Esto hace parte de una muestra artística y aquí la tenemos. A ver. El popular sanitario, inodoro o taza del baño es un objeto fundamental en cualquier lugar y ahora también es parte de una muestra artística denominada arte social. Estamos buscando crear conciencia sobre la importancia que tiene el cuidar nuestro planeta. No solamente, digamos, como las personas lo dirían, como un cliché, sino más como es una conciencia diaria, una conciencia que es tan cotidiana como el uso de un sanitario. Conciencia que parte de la intimidad de cada persona. Precisamente es un objeto un poquito disgresor. Creo que tiene esa capacidad de llevar a unos territorios donde la gente empieza a sentirse comprometida a su intimidad y creo que eso es básicamente lo que queremos, que la gente tenga conciencia, porque es conciencia... es decir, crea conciencia porque, digamos, lo toca directamente en su más íntima intimidad. 12 artistas asumieron el reto de ponerle el toque de arte y color a los sanitarios, que además generan en este caso conciencia ambiental. En cuestión de parques, de ciertos lugares en el mundo que, digamos, no hay un baño, es importante como tener este tipo de reflexión. Un baño cambiaría muchas cosas, salvaría vidas porque habría menos enfermedades, en los niños morirían menos niños de aguas que no están aguas tratadas, digamos, ¿no? Esta exposición que se celebró en el marco del Día Mundial de la Sanidad dejó claro que el arte abarca cualquier campo, incluso el del medio ambiente y la salud pública.